¿Esto se resube? Sí, sí. No, perdón, perdón, perdón. Algunas cosas del directo, sí. Horimiya y... Y Mujoku no, porque... A ver, resubir anime, mis reacciones, solo lo hago con Shingeki, por un simple motivo. Me da una paja. Una paja. Amigo. La mayoría de veces están desmonetizados esos videos. Primero que nada, porque te ponen copyright, te lo desmonetizan. Y además, me da una paja porque tengo que esperar 8 segundos, parar un tiempo, volver a poner 8 segundos, editar la imagen, meter cosas. No, chupate una pija. Lo hago solo con Shingeki una vez a la semana y después ya está. Chupame los huevos. Ni en pedo. Ni en pedo. Estás mal de la bocha, hermano. Voy a subir cosas. Chupenme el huevo. Contratá a alguien. No, a ver. A ver, el canal secundario está empezando a dar a dar stonks. A dar stonks. Tenemos que considerarlo. Tenemos que decir que ya se ha vuelto un tercer trabajo el canal secundario. y eso gracias a ustedes. Muchas gracias. Es un tercer ingreso ya. Pero me da mucha paja editar, amigo. Me da mucha paja editar lo del secundario. Onda, soporto el canal principal porque, a ver, es una de mis fuentes de ingresos más grandes. Y es mi trabajo. Tengo que editar todos los días. Aunque a ustedes les parezca fácil, sí. Ay, qué fácil. Gible tiene una edición fácil. A ver, mi edición no es difícil. Pero también tenés que ir buscar los capítulos, descargarlos, moverlos. Mirá que hay veces que yo hablo de personajes que salen una vez en el capítulo 25 de la temporada 3 minutos 7 con 15. Vos descargás ese capítulo o buscás temporada 3 Boku no giro, entrás a 10 link, 10 cosos, te saltan 30.000 anuncios, descargas algo, bloqueado. No se puede descargar. Bueno, vas a otro. No se puede descargar. Vas a otro. Entrás a un coso y te pone link de descarga. No uso Adblock. No uso Adblock por 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 el tema de de que para mí si un youtuber sube un video por más que ese youtuber te caiga mal o no sé qué, yo me como los anuncios porque es su trabajo. Malo viene su trabajo. ¿Entendés? Yo no soy esos que ponen ay no, este youtuber me cae mal, no lo voy a hacer. No, no tiene sentido. Es como si vos vas a a comprar un pan. El que te lo vende puede ser yo qué sé, un salame, mala gente o lo que quiera. Pero yo igual no le voy a decir no, pará, no te voy a dar plata por este pan porque me estás dando un servicio pero yo no te lo voy a pagar porque tu pan no me sirve. No, porque no me caes bien vos. No, me lo como igual. Además son 5 segundos y se saltan. No, no muere nadie, boludo. 5 segundos y te saltá. Una mayo. Algunos son de 10 y no se pueden saltar. Ay. Perdón. Lo que pasa son la nueva generación ustedes. ¿Cuánto otro tier list polémico? La gente lo pide. No sé, Mille, no sé, pero puede venir. A ver, perdón, chicos, chicos, me crié en la generación de la tele. Yo cuando quería ver un capítulo de Slam Dunk me ponían 5 minutos de capítulo, 5 minutos de reclame. 5 minutos de capítulo, 5 minutos de reclame. Me tenía que comer reclame en el jabón. Jabón Dav. A mí que me interesa el jabón Dav. Pero me lo tenía que comer, bebé. 5 minutos ahí de cheto ahí. Te comían los 5 minutos y ya está. Ustedes porque lo tienen todo muy fácil. Ay no, 10 segundos. Voy a usar Adblock. No puedo soportar 10 segundos. Ay no, mi atención, la atención de este pobre alumno no soporta 10 segundos. Chúperme los huevos. 5 minutos me comía yo. 5 minutos frente a la pantalla me tenía que comer. Vamos, hoy juega y todavía ustedes no saben lo peor porque ustedes lo tienen muy fácil. Pero yo veía Dragon Ball Z hasta que peleaban Goku y Freezer y se venía todo lo épico y después te volvían todo de cero y el siguiente capítulo del día siguiente volvían a pelear con Raditz y vos quedabas como ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué acaba de pasar? ¿qué acaba de pasar? ¿qué acaba de pasar? ¿qué carajo acaba de pasar? siempre 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 veías hasta con Naruto ¿ustedes se acuerdan de Naruto en Cartoon Network? veías hasta cierta parte determinado momento ¡pim! volvías todo de nuevo y vos quedás como lo peor lo peor era la llegada de Trunks Vs Freezer Roboticó y te volvían a la avenida de Raditz no me hablen no me hablen momento Latam que horrible que horrible que horrible amigo que horrible además los que son de Latam me van a entender justo antes de la pelea de ganar a Rock y luego boom otra vez examen escrito los de Latam me van a entender los europeos tienen algo muy bueno que es que cuando yo estuve en España noté siempre que estaba ahí también me pasó cuando estaba en Estados Unidos que tienen el horario de todo su transporte público muy bien marcado ponele el transporte dice pasa a las 5 de la tarde el transporte pasa a las 5 de la tarde ponele yo salía del colegio y quería tomarme el colectivo rápido para llegar a mi casa y supuestamente el colectivo pasaba yo iba de mañana pasaba 12 y 10 eran 12 y media y vos clavado ahí en la parada y motro y motro me estoy perdiendo Sakura Karkanto pero agiliza agiliza te subías al colectivo y en un momento a mitad del camino el del colectivo paraba y decía muchachos se me rompió la máquina de boletos tenemos que parar y ahí te quedabas 20 minutos más estilo y ya perdí Sakura me estoy perdiendo y no voy a allá bro agiliza tenías que esperar que venga otro colectivo con otro flaco que venga a arreglar los boletos eso en Europa no pasa bro eso los europeos nunca lo vivieron ustedes son ustedes están criados en cuna de oro nosotros somos de barrio nosotros tenemos potrero nosotros tenemos potrero un asco eso amigo ustedes tienen todo tienen todo es como vieron el meme ese del perro flatito así todo chiquito y el perro musculoso ustedes son como ay no aumentó un euro el manga el perro musculoso que bien esta vez esta vez el pan solo aumentó 500 pesos toma pa